Hola amigos, ¿qué tal están? Les saluda Daniela. Bienvenidos a Panela Candela. En esta video receta vamos a hacer un paté de atún súper cremoso, con sólo 6 ingredientes que siempre solemos tener en casa y sin cocinar nada. Sólo tenemos que mezclar y listo. Perfecto para servirlo como entrada en tus comidas o como pasapalote en tempie o pasaboca en tus reuniones con amigos y familiares. La lista de ingredientes está aquí abajito en la cajita de información. ¡Comenzamos! Amigos, esta receta es tan fácil y rápida que sólo necesitaremos un recipiente hondo como este para prepararla. Aquí ya tenemos 300 gramos de atún enlatado, que serían unas dos latas grandes de atún aproximadamente. Añadimos 4 cucharadas colmadas de mayonesa y vamos a revolver bien hasta incorporar. Ahora vamos a añadir media cebolla rallada o cortada en pedacitos muy pequeñitos. Una cucharada de vinagre. Yo estoy usando vinagre de manzana, pero tú puedes usar el que quieras. Sólo te recomiendo que sea de un color claro para evitar que el paté te quede con un sabor muy fuerte. El zumo de un limón. Sal al gusto teniendo cuidadito allí porque sabemos que el atún enlatado ya tiene sal, entonces es para evitar que el paté nos quede muy salado. Y revolvemos bien. Mientras tanto, escríbeme en comentarios desde cuál ciudad o país me estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde está llegando esta rica receta. Y ya está listo nuestro delicioso paté de atún, que podremos servir como entrada en almuerzos, cenas o como pasapalote en tempie o pasabocas para picar en reuniones con amigos y familiares. Y miren la cremosidad de este paté. Está buenísimo. Y si te gustó esta receta, déjame un like, suscríbete al canal aquí abajito en el botón rojo y activa la campanita de notificaciones para recibir nuevas y deliciosas recetas. Amigos, tienen que hacer este paté en casa. Les aseguro que les va a encantar. Yo lo sirvo cada vez que tengo invitados y es éxito totalmente garantizado. A todo el mundo le encanta. Y si te gustó esta receta, comparte este video en tus redes sociales con amigos y familiares para que ellos también hagan y disfruten de este delicioso paté en casa. Y escríbeme en comentarios, ¿qué otras recetas te gustaría ver aquí en este canal? Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!